Saludos y buenas tardes a toda mi gente, vamos a esperar que se conecten un poco porque en esta tarde tenemos una sorpresa, una transmisión completamente en vivo pero es algo muy diferente, muy distinto, así es que fíjate cuántos están conectados ahí, poquitos cuántos van conectados, vamos a esperar que se conecten un poquito la gente para cantarles esto y hablarles antes de cantar esto que acabamos de hacer, así es que vamos a esperarnos unos dos minutos más ah bueno, ya se están conectando, pues resulta y resalta que estamos bien contentos obviamente muchas personas porque se acerca una fiesta muy mencionada como todo el mundo lo sabe, los 15 años de Rubí, no nos han invitado todavía, no nos han invitado nada muchachos o qué ojalá y nos puedan invitar, hay que le digan al papá de Rubí y vamos y cuál es el problema ya dijo, y no me rajo, dijo el otro, entonces, si en grado o caso no asistimos a los 15 años de Rubí pues ahí le vamos a mandar un regalito para ella, verdad, y este, pues arránquense muchachos a ver cómo sale, bien ahí le va viejo, ahí le va viejo, ahí dice en qué contento me siento, porque se acerca la fecha de disfrutar los 15 años, el 26 en la fiesta Rubí y Barra García, así la historia la comunidad de la joya, quedan todos invitados, así lo dijo su padre, así lo ha confirmado con la música norteña, todos vamos a enfiestarnos que está muy larga la vista, muy larga así empresario, gente de alto poder y uno que otro colado, y que no falte la chiva, ese concurso esperado nunca jamás en la historia había habido unos 15 años que todo el mundo entero estuviera alborotado ahí le llego, porque llego, a esta gran fiesta del año y si no, y si no nos invitan, ¿por qué le hacen? ya le estamos mandando estos regalitos para, para, para Ruiz y sus 15 años que ya están próximos a, a realizarse ahí va el otro verso muchacho, dice que nos toquen los cachorros, y toma abril de cerrar canten alegres muchachos, este es un día especial con la música norteña, nos vamos a festejar ya le canté con el mero, para que se sientan felices ya le canté a mi gente, los 15 años de Rubí ¡Felicidades Rubí! ¡Felicidades Rubí! ¡Felicidades Rubí! ¡Felicidades!